Casi 10 minutos lateral que va a ser frente al área, ya lo hicieron, en realidad la pelota le cae ahora a Nacional que va sacando con el portero Martín Rodríguez, levanta sobre la mitad del terreno, hay falta, indica el árbitro sobre un costado, tiro libre, tricolor, unos 10 metros, lateral al final para Nacional, unos 5 metros pasando la mitad de la cancha, está para hacerlo en la borda, juega con las manos arriba, peina a Bergesio, intenta bajar la pelota, treza, saca de cabeza, tirando hasta la mitad del terreno, Jim Morrison Varela le queda a Méndez, Méndez arranca hacia el medio, no tiene perfil para arrancar por izquierda y termina jugando atrás para Facundo Píriz, Píriz manda la pelota por el sector izquierdo otra vez para Méndez, Méndez se mete sobre el círculo central, juega primero hacia atrás para Píriz, Píriz va sacando la pelota, ahí la tiene Facundo Píriz, Facundo Píriz la tira para Marichal, Marichal va jugando para Corujo, 10 minutos 40 la tiene Corujo, Corujo abre por el sector derecho para la borda, la borda toca con treza, treza con la borda, marca bien Pérez, le queda la pelota y la va tirando atrás para Marichal, y Marichal, cuando la pura treza intenta devolver por el medio la pelota que perdió Rossi, la tiene Vega, tiene el primero, tiró, gol, gol, de Nacional Vega, Vega recibió cuando salió mal, rentistas en el fondo, la pelota que ganó Bergesio, jugó con el número 19, 3 a 3, a la cruzó a la izquierda, y por allí entró Vega, pegándole fuerte y arriba del arquero Rossi, para marcar la apertura a los 11 minutos, pasa a ganar Nacional Gonzalo Vega, Nacional 1, Rentista 0, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Hacia dos minutos había llegado, o un minuto había llegado Rentista frente al arco de Nacional, se entreveraron, no lo supieron resolver, y acá aparece con mucha claridad Vega, primer gol en el equipo tricolor, resolviendo muy bien una jugada, tras una mala salida de Rentista, como tú lo explicabas. Muy rápidamente gana Nacional 1 a 0. Y pide perdón Gonzalo Vega por su pasado en Rentistas, primer gol en su regreso a Nacional, para el número 33. Paseo al medio Rodales, pelota que viene para Varela, por izquierda pide a Costa, abierta está Pérez, la tiene a Costa, a Costa que puede tocar para Pérez, va para Pérez, Pérez recibe, entrega atrás, deja para Varela, corre Jim Morrison, Varela tocando para Villar, enganchó de la punta al medio, ahí viene Villar, ¡tirool! ¡Gol! ¡Tirol! ¡Villar Villar, Emiliano Villar, recibió la pelota desde la izquierda! Se sacó un hombre de encima, y le pegó fuerte abajo contra el vertical derecho, hace un tiempo atrás, si decía que había gol de Nacional era de Villar, si decía que había gol de Rentistas era de Vega, de la vuelta, y el partido está 1 a 1. Si no lo sentís, no lo entendés. Se había retrasado mucho en el campo Nacional, le dejó a Rentistas la posibilidad de controlar el territorio, tener la pelota, y bueno, en algún momento podía aparecer una jugada peligrosa, y acá apareció, ¿no? Es Villar, como decías vos, haciendo su gol para Rentistas, una muy buena pelota contra el palo derecho del arquero Martín Rodríguez, que no llegó hoy Nacional, se enfrenta ahora a una situación muy particular, porque le empataron el partido, tiene que salir a buscar la victoria para mantener la punta, con un hombre menos. Y en los goles del perdón, primero fue Vega, y ahora es Emiliano Villar, el que pone el empate para Rentistas, y más de algún dirigente Nacional debe decir, y que no le pusimos la cláusula como a Sosa, y no ves que juega, y nos mete un gol encima.